Ese es Edwards, Cal Edwards, con el Ford Mustang número 60 en este óvalo cuando estaba punteando, seguido por Ricky Stenhouse Jr., ese auto blanco número 6 que ahí se viene. Ricky es el puntero del campeonato, ¿verdad? Exactamente. Va Stenhouse Jr. sobre la posición de Cal Edwards, como para intentar el asalto a la primera ubicación y lo consigue de una manera indiscutible. Por supuesto sigue la presión de Edwards, sigue el duelo entre los dos Ford, casi al borde del toque contra el muro, con los autos al límite. Fíjense que promedia la carrera, estamos la vuelta a 170 de 250. Exactamente. Se han corrido durante toda la tarde y la noche también. La superación que consigue Algaier por delante de Stenhouse Jr. y ahí viene el tramo final. Unos golpes contra el muro que producen naturalmente daños en los autos, regueros de aceite. Viste, parece que no fuera tan rápido, cuando golpea decís, uy, qué fuerte. El coach número 81, habitual partícipe de la Nationwide, no es una superestrella aún. Un relanzamiento a 24 vueltas del final. Vaya prestando atención. Sí, 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 Elliot Sanders es el líder. Edwards en el segundo lugar, Matthew en el tercero, intentando la superación. Ahí va Stenhouse Jr. al segundo lugar, por delante de Matthew, a la par de Edwards. Lo sacan a Matthew un poco para el costado. Se prende Weiss, se prende Almirola, Red Sorenson, Kenny Wallace. Se van acomodando, se van superando. Matthew en el empujón que le dieron, lo bajaron al noveno. Una pregunta. ¿El que sale cuarto no carga kilos acá? No, no hay kilos. Ah, no hay kilos, gracias. No, pues van como locos al frente. Hay intencionalidad en ese comentario. Hasta ahí la carrera es una de las habituales, en este caso de la Nationwide. Disputada, peleada, vibrante. Con 23 vueltas por delante, muchas cosas pueden pasar. Es una carrera, digamos, de manual. Pero el final va a ser realmente inédito. Pero esto no es nada, no es nada. Esto es lo habitual, duelo cerrado y vean esto. Adelante Stenhouse Jr. Detrás, Carl Edwards. Ya empiezan a perpilarse ellos como los candidatos a la victoria. Tercero ya es Elliot Sadler. Cuarto es Josh Weiss. Vuelta final. No, mire lo que pasa. Se rompe el motor de Stenhouse Jr. Se planta el auto. Edwards lo golpea y lo hace ganar. Cualquiera diría que aquí Edwards no se dio cuenta. Trabajo de aquí. ¿Cómo no lo pudo esquivar? No, pero vos sabés que no te parece que podría haberlo esquivado. Bueno, hay que tener en cuenta dos circunstancias. A ver, a ver. Está ciego, ciego. ¿Cómo lo va a esquivar si le cae una ola de aceite encima? Pero además está patinando arriba del aceite. Claro. Aunque quisiera esquivarlo, se doblan la dirección y el auto no dobla. A pocos metros del final, Stenhouse Jr. rompe el motor. Edwards se lo lleva por delante y le da el empujón final. Mirá, señor, que baja la bandera. Mirándonos como dice tu guía. Para la victoria.